Juan Sánchez, buenos días para los Haces del Peal. Buenos días, Dacoberto, un saludo muy especial a las personas que nos ven en el día de hoy. Y aquí pues culminando una vuelta a Cundinamarca, vuelta a Cundinamarca más. ¿Cuántas ediciones se ha corrido de esta vuelta a Cundinamarca? No sé, yo creo que son muchas, pero no les habría decir cuántas. ¿Cómo lo ha tratado el terreno? Yo creo que es una carrerita normal, pues se ha caracterizado que hubo una etapa muy buena el ascenso hacia Charquito, una etapa de 100 kilómetros donde hubo harta cuesta, ayer que fue una etapa muy cortica, donde no se podía hacer mucho. Pero bien, eso es lo que hay y es lo que hay que aceptar. ¿Preparándose para la vuelta? Pues sí, Dios mediante la idea es tomar esta carrera como preparación para la Vuelta a Colombia. A ver cómo nos van, exacto, que ya es una carrera, que ya es otro puente, otros equipos. Pero aquí haciendo lo que más nos gusta, este año no se ha podido competir mucho, por, bueno, muchos factores. Pero bueno, aquí estamos, Dagoberto. Y también un saludo muy especial al profe Roberto Sánchez, técnico de nuestro equipo Team Nativos. Estamos esperando a ver si ya para las próximas competencias para el próximo semestre y esperar a ver cómo nos acaba de ir. ¿Buscando ese récord de la Vuelta a Colombia de Carlitos Montoya? Sí, buscándolo, pero son creo que 18 que lleva él. No, yo, pues, o sea, si Dios quiere, si estoy con salud y todo, pues la vuelta también sería mi número 18, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Tratar de igualarlo y superarlo. Sí, sí, no es fácil, pero bueno, hay de que haya salud y hayan ganas y patrocinios, pues, ahí haremos lo posible, ¿no? Ah, bueno, esperamos que sigan el ciclismo porque ha dejado un legado y esperamos que los muchachos nuevos que vienen surgiendo se fijan un poquito más. Bueno, gracias, Dagoberto, muy amables. Gracias, los haces del pedal.